Bueno, y continuando con esto, habría que pensar, por ejemplo, todas estas variables que estamos viendo aquí, pues son variables de intervalo o de razón. La pregunta sería, ¿y qué pasaría, por ejemplo, con variables de tipo nominal? ¿Se pueden incluir o no se pueden incluir? Si recordamos una variable de tipo nominal, son categorías, ¿no? Donde una persona puede estar en una u otra, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo tengo una variable nominal, vamos a ponerle que sea x5, el sexo de la persona, ¿no? Por ejemplo, que pueda caer, vamos, para simplificar y por fines del ejercicio vamos a ponerlo, que es hombres o mujeres, ¿no? Si nosotros tenemos el sexo hombres o mujeres, ¿no? Pues en realidad nosotros podríamos incluir esa variable a un ejercicio de regresión. Pues sí se puede. Y para poder hacer eso, se utiliza una cosa que se llama el dummy coding. El dummy coding básicamente lo que nos dice es que nosotros, cada una de estas categorías, la tenemos que cambiar, digamos, por un valor numérico. Y en particular, por ejemplo, podríamos poner en la base de datos que todas las mujeres, cuando se encuentre el valor de mujer, le vamos a poner un valor de 1. Y cuando se encuentre un valor de hombre, le vamos a poner un valor de 0, ¿vale? Es decir, se vuelve una variable dicotómica. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo eso, mujer y hombre, ¿no? Y me encuentro, por ejemplo, que la pendiente del sexo, la m del sexo, por ejemplo, fuera de 0.5, ¿no? ¿Qué es lo que significaría esto? Significaría que cuando es hombre, la calificación, digamos, no se modifica. Pero cuando es mujer, ¿qué es lo que le va a pasar a la calificación? Que va a aumentar 0.5 décimas. Entonces, la pendiente lo que nos dice es, ante la presencia del valor que estamos codificando como 1, ¿qué es lo que le pasa a la variable de pendiente? Entonces, eso es poderoso. Y de hecho, esto también, aquí estamos hablando de una variable que es dicotómica. Pero también podríamos pensar de una variable que tiene varios niveles de medición. Por ejemplo, imagínense una siguiente variable, x6, que fuera área del conocimiento. Del estudiante. Imagínense que estamos hablando de estudiantes, por ejemplo, que vienen de ciencias exactas. Estudiantes que vienen de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Estudiantes que vienen, por ejemplo, de ciencias de la salud, ¿no? Vamos a pensar que esas son las tres categorías de estudiantes que tenemos. Entonces, si tenemos esas tres categorías, generalmente lo que vamos a tener es n menos una variables que vamos a tener que crear para poder hacer este ejercicio de dummy coding. Normalmente, en la base de datos yo tendría, por ejemplo, ciencias exactas, ¿no? Aquí tengo yo el área de conocimiento, mi celda de área de conocimiento y tengo este estudiante fue de ciencias exactas, esta de ciencias sociales y humanidades, este también de ciencias sociales y humanidades, este de ciencias de la salud, este de ciencias de la salud, este de ciencias exactas. Y así vamos a tener toda nuestra matriz, ¿no? Con todos los datos de todos los estudiantes. Pues esto se tendría que convertir a dos variables. Fíjense cómo es n menos un variable, fíjense. Entonces, tenemos tres áreas del conocimiento. Podríamos poner solamente dos áreas del conocimiento. Ciencias exactas y vamos a poner ciencias sociales y humanidades. Solamente esas dos. No vamos a eliminarnos de ciencias de la salud. Cuando veamos ciencias exactas, aquí este sí está presente, no está presente. Ciencias sociales y humanidades, pues aquí le ponemos un cero porque no hay ciencias exactas y ciencias sociales tampoco. Perdón, aquí sí sería uno, ¿vale? Aquí sí habría. O sea, aquí nosotros pondríamos un uno, ¿vale? Aquí no tendríamos y aquí sí tendríamos. Y aquí en ciencias de la salud, ¿qué es lo que pasa? No es ciencias exactas ni tampoco es ciencias sociales y humanidades. El doble cero indicaría que es una persona de ciencias de la salud, ¿vale? Biológicas o de la salud. Y aquí ciencias exactas uno y cero. Estas variables, si se dan cuenta, son similares a estas otras que estamos poniendo con el sexo de hombres o mujeres, ¿vale? Necesitamos variables que sean unos y ceros cuando nosotros trabajamos con variables de tipo nominal, ¿vale? Entonces, ese es un procedimiento que generalmente se utiliza cuando queremos agregar variables nominales a nuestro análisis de regresión. A eso se le llama Dummy Coding. Dummy Coding. Dummy Coding.